Sandarty anuncia que las nominaciones ya serán o podrán verse por cada uno de los famosos Pues bueno, en esta ocasión Sandarty y Jimena acaban de revelar que las nominaciones ya se podrán saber Y esto está interesantísimo, ¿por qué? Por solo una razón Porque los del agua, pues literalmente van a ver a los del tierra Pero si los del tierra son inteligentes van a ver las nominaciones del agua Porque sí, obviamente van a saber quién va a nominar a quién Y esto es interesante, solamente Diego creo que va a ser el que la va a regar Y va a ver la nominación de la materialista sabiendo que cada vez lo nomina Por ejemplo, Madison va a poder la nominación de Arturo, siento No sé, un Raúl va a ver la nominación de una Madison de unos Mel, presiento creo Y así, o sea, son nominaciones extremas, intensas Donde literalmente ya todo se va a ver, donde nada se va a quedar guardado Y donde todo se va a poder admirar en esta casa de los famosos Tercera temporada, semana número 9 Jueves de nominaciones en vivo y de ver nominaciones Es que, o sea, yo no entiendo cómo está todo esto Ya cada vez tienen que meter más cosas Porque literalmente Dania Méndez le está robando el rating Por estar bien microta y bien empoderada allá en Brasil Y ella da contenido en dos realities diferentes Estando en uno solo O sea, ¿what? Es que así es Dania Ya descubrimos quién es Es la persona que yo conocía Que literalmente se conoce y admiraba Y ahora sí ya, es genial Y ya no está encerrada acá con estos Que no dan contenido, lo que sabe cada quien Y ella sí Así que en pocas palabras vamos a ver estas nominaciones Suscribirse, compartir, darle like Que nos veremos en un próximo video Chao, chao